Al parecer la separación entre Shakira y Llega al Piqué, al futbolista le ha costado más de lo que esperaba, no solamente en términos emocionales, sino también en lo económico. Respecto a lo emocional, es de público conocimiento que Llega al Piqué se encuentra sumamente afectado por la partida de sus hijos a Estados Unidos en enero del 2023. Pero por otra parte, su situación económica se ha visto muy afectada. En redes sociales, muchos de los fanáticos de Shakira que festejan secretamente este mal pasar del futbolista por las humillaciones que ha hecho vivir a la colombiana. En redes sociales, Shakira se ha mostrado agradecida con sus fans y emocionalmente estable. Pero hace muy poco en el programa televisivo Despierta América se ha expresado sobre las dificultades que ha tenido para afrontar todo este proceso por el cual ha tenido que pasar. Y es que dice que los medios y la prensa han sido muy intensos en el afán de conseguir declaraciones de su parte, situación que la ha dejado profundamente agotada. Hoy día, Shakira se encuentra más tranquila dado que sus hijos emigran con ella dejando atrás todo tipo de escándalo. Y volviendo al tema de Llega al Piqué, al parecer muchos de los negocios que sostenía su empresa Cosmos provenían de relaciones empresariales que trazó gracias a contactos muy cercanos a Shakira. Pues tras la ruptura de la pareja y todo lo acontecido con Clara Chiamarti y su nueva relación, han decidido retirarse de la lista de clientes de la empresa del futbolista, quien no sólo ha visto disminuida su clientela en el mundo empresarial, sino también el dinero de su cuenta bancaria. Esto repercute enormemente en la vida de Llega al Piqué, debido a que el jugador deberá viajar constantemente para poder visitar a sus hijos ahora que ellos se muden a Miami. Supuestamente se dice que Llega al Piqué habría pedido a Shakira que él ayudara económicamente con los pasajes para ir y volver de los Estados Unidos y España, así poder visitar a Sasha y Milán. Respecto a su vida con Clara Chiamarti, el futbolista no podrá mantener la vida de lujos que llevaba junto a Shakira. Y es que recordemos que las últimas vacaciones que el jugador tomó con Clara Chiamarti no fue en una aerolínea de primera clase como está acostumbrado. Estos cambios económicos empiezan a hacerse notar en la vida de Piqué, quien tendrá que afrontar las enormes consecuencias luego de su ruptura con Shakira tras 12 años de relación.